Soy Esperanza Delegado Montiel. Yo lo he vivido. Hoy me he decidido escribir lo que sucedió hace tiempo en mi vida. Tengo 88 años de vida y siempre he contado a mis hijos lo que yo viví en aquel tiempo, hace 47 años. Yo me había casado con Juan, mi marido, el padre de mis 7 hijos. Yo me hice novio de él. Fue iniciativa mía. Él era hermano de mi marido, de mi hermana. Un día decidí declararme a él y así nos hicimos novios, 7 años hasta que nos casamos, el 23 de octubre del año 55. Yo he sido feliz con el hombre que había elegido para ser el padre de mis hijos. Yo había estudiado desde muy joven porque mi querida madre encontró una profesora que la conocía desde joven. Mi madre recién casada conoció a Barbarilla González. Vivía en la calle Terrosio de Sevilla y mi madre la admiraba como estudiaba con la luz de la luna. Mi madre, que era muy buena y cariñosa, le daba mucho de comer entre los estudios. Y esta señorita, al cabo de los años, fue una gran profesora. Tenía una escuela en el centro de Sevilla. Barbarilla ofreció a mi madre darle clase a algunos de sus hijos. Y mi madre pensó en mí porque yo había terminado la primera enseñanza y así lo hizo. Y te dijo, te voy a mandar a mi hija Esperanza. Y así fue como aprendí. Taque y grafía, mecanografía, fueron unos años muy felices de mi vida. Aprendí tanto que después de casada, di clases de taque y mecanografía. Así ayudaba a mi familia. Mi marido tenía una pequeña tienda de combustible. Y de eso vivíamos. Era nuestro medio de vida. Y en estos días de la vida, habíamos hecho participaciones de lotería. Comprando y dándole al mostrador, despachando, llegó a la tienda una señora guapa. Que no era clienta de la que conocemos de siempre. Era la primera vez que la veíamos. Y se dirigió a mí diciéndome, denme dos participaciones de Navidad. Comencé a explicarle que eran dos números. Uno lo había comprado mi marido en el centro. Y el otro se lo compramos a un lotero que venía por el barrio. Y le llamaban el triste. Y ella me contestó, sí, ya lo sé. Yo seguí en mi tarea de darle los recibos. Y preguntándome a mí misma, cómo sabe esta mujer que yo no he visto nunca todo esto. De esta tienda. Le despidió normalmente al día de la lotería. Yo esperaba porque así le dije a mi marido. Esta vez mi mujer ha venido a decirnos que nos va a tocar. Y mi marido dice, ha pensado igual que yo. Así que así pasó. Yo me fijé que traía un canasto de tapadera. Cosa que me hizo pensar en Santa Marta. Ya que el primaje lleva una especie de canastito. Así llegó el día del sorteo. Y nos tocó. Fue el primer año que tenía premio. Los dos últimos números del segundo. Ese fue el premio. Suficiente para nosotros. Otra que fantástica. Que tocó dos números que repartimos. Que acababan en el 61. Número mágico para mí. Porque tengo seis hijas y un hijo. Y ella vino a cobrar. Ella no vino a cobrar. Ya que yo pagué personalmente a todas las personas agraciadas. Y esta señora no vino a cobrar. Lo que me hizo creer. Esta señora era Santa Marta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.